Hola, bienvenidos a Ford Costa Rica con el respaldo del Grupo PURDI. Yo soy Miguel Párraga, coordinador de mercadeo de Ford Costa Rica y hoy les voy a estar presentando el totalmente nuevo Ford Bronco. El regreso de un icónico y legendario vehículo de la marca. El totalmente nuevo Ford Bronco fue construido bajo la filosofía de Ford Build Wild, en la cual se aseguraron de que todo en este vehículo estuviese hecho para satisfacer a aquellas almas amantes de los caminos, el outdoor, la aventura y llegar al destino sin importar cuál sea el camino. También en esta filosofía se han asegurado de traer lo mejor de aquel icónico Ford Bronco de 1966, mezclarlo con toda la tecnología necesaria para tener un verdadero todoterreno en el 2021 o ahorita 2022. Los focos redondos, por ejemplo, eso se trae del icónico Ford Bronco de 1966 y también la modularidad con la que cuenta este Ford Bronco. Tanto las puertas como los paneles de techo, paneles laterales, inclusive la parrilla, pueden ser removidos para que el conductor o el usuario del vehículo pueda modificarlo a su gusto. En la parte trasera del Ford Bronco también vamos a encontrar líneas de diseño que nos llevan al icónico Ford Bronco de 1966. Contamos también con luces full LED, tanto atrás como adelante y este vehículo viene ya con el trailer hitch de fábrica, está listo y preparado para que pueda pegarle carreta y esto viene de fábrica. Acá están viendo la versión Wild Track del nuevo Ford Bronco y a diferencia de las otras versiones vamos a encontrar algunas mejoras. Tenemos llantas de 35 pulgadas con aros bedlock y también tenemos amortiguadores de la marca Blistein. Y estos amortiguadores cuentan con Positioning Sensitive Damping que va a permitir un mejor control en aquellas condiciones off-road. En cuanto a la motorización, en el totalmente nuevo Ford Bronco encontramos dos motores. Un 2.7 V6 biturbo y un 2.3 litros, cuatro cilindros en línea biturbo también. En este momento nosotros estamos trayendo al país como vehículos de inventario el motor 2.7 litros con 330 caballos de fuerza y 415 libras-pie de torque. Si algún cliente quisiera el motor 2.3 se puede acercar a nosotros y estamos abiertos para tomar esos pedidos y hacer la solicitud a la fábrica como pedido especial. En cuanto a la transmisión, tenemos también dos transmisiones. Una automática de 10 velocidades que es la que estamos equipando en estos vehículos y también está disponible una manual de 7 velocidades. Lo único es que esta transmisión manual tiene que estar asociada únicamente al motor 2.3 litros. El interior del Ford Bronco también ha sido creado para el disfrute total del conductor y sus pasajeros. Por eso vamos a encontrar una calidad de materiales superior y también una serie de agarraderas y elementos que le van a permitir tanto al conductor como al copiloto poder disfrutar de esas situaciones off-road en las que estemos llevando el Ford Bronco a su máximo desempeño. En esta parte del Ford Bronco vamos a encontrar el volante forrado en cuero y con el icónico caballo de los Broncos. Controles en el volante, estos recubiertos en uble porque recordemos que este vehículo podría recibir agua en el interior. En el área de los relojes encontramos una pantalla multicolor de 6 pulgadas y también yendo hacia la consola central encontramos la gran pantalla de 12 pulgadas con el nuevo sistema operativo de Ford, el SYNC 4. Este nuevo sistema operativo también recibe comandos por voz pero tenemos una amplitud mayor en cuanto a la cantidad de comandos que puede recibir y la velocidad de este sistema operativo que viene mucho más intuitivo es el doble de su predecesor, el SYNC 3. Continuando con las comodidades para los ocupantes del Ford Bronco vamos a encontrar un aire acondicionado climatizado digital de doble zona quiere decir que tanto el piloto como el copiloto van a poder elegir su temperatura. Y ahora entremos a los botones y los juguetes para el off-road que encontramos en el interior de este Bronco. Primero vamos a tener el comando de los GOAT Modes que estos son los modos de conducción que tiene el nuevo Ford Bronco y este GOAT viene de GOATS OVER ANY TYPE OF TERRAIN y en el Bronco encontramos distintos modos de conducción vamos a tener el normal, el eco, el sport, el desbaladizo, arena, roca e inclusive en el Wild Track vamos a tener el modo baja. Así que está hecho para que el vehículo entregue el torque de la forma más inteligente dependiendo del tipo de terreno en el que estemos condicionando. También en este mismo dial vamos a encontrar la activación del 4x4. En el Bronco tenemos dos tipos de 4x4, un 4x4 part-time y un opcional que se lo estamos poniendo a estos Ford Broncos este lo tiene, el Wild Track también, el 4x4 ADVANCE donde vamos a encontrar una función más que es el 4 automatic y eso le va a dar tracción a las cuatro llantas de forma inteligente. Ford Bronco también viene equipado con un trail toolbox así le he llamado Ford a tres funciones que tienen los Ford Bronco para poder mejorar el desempeño cuando se están andando en montaña en caminos que son muy angostos. El primero va a ser el Trail Turn Assist al activar este sistema el vehículo va a frenar una de las llantas traseras para poder reducir el radio de giro. Si estoy girando hacia la derecha va a frenar la llanta trasera derecha y a la izquierda pues la trasera izquierda. Esto para poder dar vueltas en U o inclusive dar vueltas 360 cuando estamos en un trillo. También vamos a tener el Trail One Pedal Drive y esto lo que hace es que el conductor pueda llevar el vehículo por el trillo únicamente presionando el acelerador sin preocuparse por el freno. Cada vez que quita el pedal del acelerador el vehículo va a frenar automáticamente y solo y esto funciona muy bien en condiciones off-road principalmente cuando estamos subiendo cuestas muy empinadas. Y por último tenemos el Trail Control que este es como si fuese un control crucero pero para conducir en condiciones off-road. Se activa la velocidad a la que queremos que vaya el vehículo voy a poner el ejemplo de 5 km por hora y el vehículo siempre va a mantener esa velocidad de tal forma que el conductor únicamente se va a preocupar por la conducción de la manivela y el pedal del freno. Si va a subir una cuesta pues va a acelerar un poquito más para llevarlo a 5 km por hora y si está más bien bajando una pendiente va a frenar para llevarlo únicamente a 5 km por hora. Todos esos botones los vamos a encontrar acá esto está diseñado especialmente para poder activar rápidamente y de forma muy sencilla cuando estamos en las condiciones off-road sin tener que estar yéndonos a la computadora de viaje a buscar dónde estaba la funcionalidad sino presionando un botón y activamos esas funciones. Ya para cerrar el apartado de seguridad también hay que sumar que este vehículo cuenta con cámara 360 pero que tiene una particularidad y es que la cámara delantera se mantiene encendida siempre que el sistema 4x4 esté activado para así asegurarle al conductor tener una mejor visibilidad cuando está en condiciones off-road. Y ya para bajarnos de este interior queda resaltar los asientos y los tonos del interior del nuevo Ford Bronco unas combinaciones que lo hacen ver superior. Como ya lo hemos mencionado el totalmente nuevo Ford Bronco viene completamente preparado para entregar lo mejor una vez que estamos en condiciones off-road en condiciones de aventura. Parte de eso es la modularidad de la cual ya hablamos el techo se puede quitar y esto se puede hacer en ruta no hace falta haberlo quitado en la casa esto se puede hacer de forma muy sencilla con el kit que ya trae el vehículo e inclusive los paneles frontales del techo se pueden guardar en la cajuela en unas bolsas que trae especialmente el vehículo para así poder disfrutar de esto en el camino. También las puertas pueden ser removidas es por eso que los retrovisores no están pegados a la puerta sino que están pegados a la parte frontal para que cuando se quiten las puertas no perdamos el retrovisor. Inclusive los controles de las ventanas se encuentran en la consola central para tener menos cosas eléctricas dentro de la puerta y que así quitarlos sea muy fácil y de nuevo se puede hacer en la ruta. También tenemos bolsas especiales para las puertas de tal forma que uno puede en media montaña quitar las puertas, meterlas en las bolsas echar eso en la cajuela y seguir en la ruta. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por el totalmente nuevo Point Bronco. Me queda nada más recordarles que ya el vehículo está disponible para que puedan preordenar en todas nuestras sucursales en La Uruca, en Escazú, en Curridabat, en Liberia y en San Carlos. También nos pueden contactar por medio de WhatsApp al 85891000 o bien encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Point Costa Rica. Ahí nos pueden escribir y pues les brindaremos muchísima más información del totalmente nuevo Point Bronco. También recordarles que al adquirir un Ford usted se está llevando todo el respaldo del grupo PURDI como lo puede ser financiamiento por medio de nuestro brazo financiero CAPSA o bien el servicio de carrocería de pintura en PURDI Carrocería o servicio de mecánica rápida en nuestros PURDI Centers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!